Hola, bienvenidos una semana más a Solidarios. Esta es la semana de la lucha contra el Alzheimer, una enfermedad degenerativa que afecta al 13% de los españoles mayores de 65 años. En uno de cada cuatro hogares hay un enfermo de Alzheimer. A día de hoy no hay cura, pero la investigación para encontrarla no cesa. En el siguiente reportaje les hablaremos de un fármaco que está en fase experimental y que podría cambiar la realidad de estos enfermos y de sus familiares. El miércoles 21 de septiembre se celebró el Día Mundial contra el Alzheimer, una fecha en el calendario que contribuye a visibilizar una enfermedad que afecta al 13% de las personas mayores de 65 años. Está presente en uno de cada cuatro hogares. Nada locura hasta ahora, porque ya hay un fármaco en la última fase experimental que podría revolucionar el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. Se ha sacado de publicar los resultados de un nuevo fármaco que llamamos de la familia de los anticuerpos monoclonales antiamiloide. Si terminamos de confirmarlo en el estudio internacional que estamos haciendo, sería el gran avance del siglo XXI. Si en el siglo XX el gran avance fue el descubrimiento de la penicilina, este avance sería el equivalente en el siglo XXI. Y esto, que si se consigue con la enfermedad del Alzheimer, luego se podrá trasplantar a otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson. La acumulación en el cerebro de una sustancia llamada amiloide determina el Alzheimer. Los últimos avances tecnológicos han permitido identificar esta sustancia. El siguiente paso, ¿cuál es? Diseñar un medicamento que se una a esa sustancia y la limpie del cerebro. La metemos en la sangre, va hasta el cerebro, se une a esos depósitos tóxicos y los limpia del cerebro. El rojo significa la cantidad de amiloide. Cuanto más rojo, más depósito de amiloide, sobre todo a nivel córtica. El placebo a un año está similar. Si acaso un poco peor, pero veis como todo lo rojo, a dosis bajas se ha quitado casi todo lo rojo, veis muy poquito, en dosis intermedia muy poquito, pero veis que en dosis altas, prácticamente, fijaros en este último cuadro, que de rojo no hay absolutamente nada. Es decir, cuanto más amiloide quitemos, mejor está el paciente. Y eso es, como decía, el inicio de poder soñar con curar una enfermedad degenerativa, como la enfermedad Alzheimer. Ana tiene 69 años. En noviembre le detectaron la enfermedad. El Hospital Macarena de Sevilla es el referente en Andalucía para experimentar el nuevo fármaco, conocido con el nombre de Aducanumab. No lo dudamos, entramos en el ensayo y una vez que empezó, empezó con bastante dejana, no era muy positivo para ella, ella estaba muy deprimida, pero enseguida, con los meses y con las dosis que está recibiendo, está cambiando. Está cambiando, sobre todo su forma de ser, mucho más proactiva, con muchas más ganas de todo, de comer, de limpiar, de salir, y encima se está frenando su enfermedad. Sí, ni no, ni pero, sí. Es la última. ¿Y este país cómo se llama? España. ¿Y esta ciudad? Sevilla. Cada 15 días pasa por la consulta. Al principio le prescribieron dos años de tratamiento que a la vista de los resultados se han convertido en cinco. Hemos tenido una suerte abismal. Tenemos futuro. Tenemos futuro y antes no teníamos futuro. El medicamento se administra a una decena de pacientes, todos en fase inicial y sin otro tipo de patologías que pudieran interferir en el tratamiento. Queda abierta una puerta a la esperanza. Pero prevenir es siempre mejor que curar. Lo mismo que es saludable para el corazón, es saludable para el cerebro, cuidar nuestro colesterol, cuidar nuestra tensión, cuidar el azúcar. En segundo lugar, ejercitar la mente, fomentando sobre todo la lectura, como el equivalente del andar, sería el leer. Probablemente una sociedad tan visual no sea buena para el cerebro. Potencia otras funciones, pero si perdemos lo lingüístico, lo auditivo, lo verbal, la lectura, probablemente ese es un gran campo que hay que solventar en este siglo XXI si queremos tomarnos de la enfermedad. Y lo tercero, el ánimo. El ánimo, pues mejorarlo, hay que fomentar las relaciones sociales, socializarse. La prevención es eficaz si se hace precozmente. Es decir, si nosotros no cuando llegamos a la edad de jubilación vamos a hacer la prevención, sino probablemente, probablemente como mínimo, a partir de los 40 años hay que hacer todo esto que acabo de comentar de forma intensiva para tener nuestros cerebros protegidos para el futuro. En España hay en torno a 400.000 casos de Alzheimer, 600.000 de demencias en general. El lema con el que este año se celebra el Día del Alzheimer es el valor del cuidador. Con él se reconoce a la familia que es la que asume esta carga física y emocional en el 94% de los casos. Sentirse desbordado es normal. Buscar ayuda cuando un enfermo se pone irritable lo primero que hay que hacer es mantener el contacto visual. Nosotros necesitamos hablarle de una forma tranquila, calmada. Cuando nuestra posición corporal es de alguna manera tranquilizadora, no estamos así, no estamos irritables, eso también le transmite a ellos una tranquilidad de que no ocurre nada y de que todo va bien. Pero si ya en esa situación de irritabilidad todo es digamos jaleo, ira y temor incluso para el cuidador, lo mejor que tiene que hacer el cuidador es irse de la habitación siempre supervisando al enfermo y de alguna manera volver al rato con otra conversación y con otro tono de melodía. Venga, vámonos a la calle, ya estamos listos, no, venga, ánimo, vámonos. Y finalmente cuando la situación está más controlada nos acercamos y el contacto físico para ya tranquilizarlo del todo. Las unidades de día ofrecen una atención cualificada al enfermo y un respiro vital para el cuidador. Era la guerra que tenía mi mujer conmigo porque yo salía de la cama al sofá y del sofá a la cama. La televisión tenía la cara cuadrada nada más que estar viendo la televisión y eso y ya está. Y ahora aquí pues estoy más entretenido porque estoy con los problemas que me dan los dibujos, los textos que me dan y mientras que los hago después cojo el periódico los leo y después pues me muevo porque voy a por agua voy a para comer y ya me estoy moviendo un poquillo más. Yo en casa estaba pues solo en el sofá porque cuando mi mujer podía estar cerca de mí pues estaba cuando no pues cuando estaba haciendo las faenas de la casa y el laberinto. Los cuidadores necesitan cuidados del cuidador. Tienen que hacer deporte, dormir más, tener más protagonismo en su cuidado, en su ocio, en sus aficiones, mantenerlas y de alguna manera entender que para poder cuidar al enfermo durante más tiempo y con una mejor calidad ellos también tienen que cuidarse a sí mismos. Pasado y presente, realidad y fantasía acaban confundidas en una mente en la que la emotividad es la que mejor resiste el avance de la enfermedad. La ONU ha acogido esta semana por primera vez en sus 71 años de historia una cumbre dedicada a los refugiados y que ha concluido con una declaración suscrita por los 193 países del organismo vacía de contenido político, legal y social y que no da respuesta a cómo afrontar el mayor éxodo de personas que huyen de conflictos y persecuciones desde la Segunda Guerra Mundial. En los acuerdos se habla de asegurar vías legales y seguras, de aumento de fondos o del cumplimiento de la legislación internacional. El documento final que no es vinculante ha sido criticado por considerarlo insuficiente por las organizaciones de derechos humanos. El objetivo es tratar de cambiar la suerte de los 65 millones de refugiados y desplazados que han tenido que abandonar sus hogares por la guerra y la persecución. A esto se le suman 244 millones de migrantes. Si fueran un país, su población sería mayor que la de Brasil. La guerra civil en Siria ha desatado un éxodo hacia los países vecinos y hacia Europa que ha colocado la cuestión de los refugiados en el centro del debate político y que ha impulsado el auge de los partidos populistas a lo que se une la falta de cumplimiento de los acuerdos adoptados por los propios países, en este caso europeos. Para las ONG la cumbre de Nueva York ha sido de nuevo una oportunidad perdida. Los 65 millones de refugiados inmigrantes que hay en el mundo no han obtenido respuesta en la cumbre de Nueva York, una cumbre en la que los países se han limitado a comprometerse a cumplir el derecho internacional y a garantizar los fondos necesarios para planes de reubicación, pero de la situación en el Mediterráneo apenas unas líneas y en lo que va de año 3.000 personas han perdido ya la vida intentando salvarla. Un equipo de Canal Sur Televisión ha estado en Lampedusa, una isla italiana en la que se vive a diario y muy de cerca el drama de los refugiados. Durante años esta costa meridional de la isla de Lampedusa era la primera tierra europea que pisaban miles de inmigrantes y también el lugar donde otros muchos perdían la vida. Por eso aquí hoy se levanta esta Puerta de Lampedusa Puerta de Europa, un monumento a todos aquellos muertos y desaparecidos en aguas del Mediterráneo. Cuesta creer que estas mismas rocas donde ahora los turistas disfrutan del ocaso fueron durante años lugar de muerte y también de esperanza para miles de personas que se jugaban la vida cruzando el Mediterráneo. Hoy los refugiados ya no llegan a estas costas porque son rescatados cerca de Libia pero miles de personas 120.000 este año siguen lanzándose al mar con la mirada puesta en Europa. En Lampedusa lo sabe y lo recuerda bien este hombre Pietro Bartolo conocido como el médico de los inmigrantes 25 años atendiendo a todos 25 años diciendo lo que piensa un mensaje claro directo y sencillo. Estas personas que llegan a Lampedusa son personas normales como nosotros no son delincuentes son personas que buscan serenidad amor porque han sido obligadas a huir de su tierra de la guerra de la persecución de la tortura hasta llegar a la miseria y el hambre. Se embarcan en un viaje casi suicida que deja graves secuelas psicológicas y físicas una de las más graves es la que él denomina la patología de la goma porque la sufren quienes embarcan en lanchas neumáticas siempre inundadas de agua por su fragilidad y sobrepeso sus principales víctimas las mujeres que suelen viajar sentadas en el suelo de la lancha son graves quemaduras quemaduras por contacto químico no del fuego sino del contacto de la gasolina con el agua del mar porque durante la navegación las neumáticas que tienen motor de gasolina no de gasolio suelen ser rellenadas varias veces y la gasolina se derrama se mezcla con el agua que ha entrado y en un periodo de tres o cuatro horas en contacto con la piel provoca quemaduras muy graves incluso la muerte Bartolo no diferencia entre refugiados e inmigrantes todos son personas que huyen unos de la guerra otros de la miseria y del hambre en definitiva personas que huyen de la muerte y que solo buscan un lugar donde vivir en paz por eso ni entiende ni comparte la política europea de puertas cerradas Europa no es del todo favorable a estas personas son naciones que han cerrado totalmente sus fronteras dicen que no los quieren porque son personas enfermas que traen enfermedades dicen que no los quieren porque son terroristas o porque vienen a quitarnos nuestros puestos de trabajo todo eso es falso desde su experiencia y su humanismo Pietro Bartolo desmonta estas mentiras que a fuerza de repetidas muchos toman como amenazas ciertas en 25 años en 25 años de experiencia he visto casi de todo he visitado uno por uno a todos para mi no son solo números son personas pienso que he visitado en torno a 300.000 y no he encontrado a ninguno con enfermedades graves que puedan preocupar a Europa y no son terroristas porque estas personas se arriesgan a morir en el Mediterráneo imagínate qué terrorista se va a meter en un barco para llegar a Europa para hacer el daño que quiera hacer arriesgándose a morir son además personas jóvenes que quieren trabajar y que pueden aportar mucho a una envejecida Europa sostiene el médico no es verdad que esto sea una invasión es una mentira que se cuenta son un número realmente ridículo piensa que el año pasado llegaron a Italia 103.000 pero incluso si fueran 200 o 300.000 cómo va a ser un problema en una Europa que suma 600 millones de habitantes donde hay bienestar y donde estas personas lo único que buscan es serenidad y dignidad están dispuestas a hacer trabajos humildes que nosotros no haríamos Pietro Bartolo fue uno de los protagonistas del documental Fuego en el mar del director Gianfranco Rossi ganador del oso de oro de Berlín este año y que narra la llegada masiva de refugiados a la Ampedusa una fama que él lleva con modestia pero que usa como altavoz para sus ideas para mí para mí es muy importante que entiendan que han llegado a un país amigo que todos militares policías tengamos un momento de humanidad para confortar a estas personas dándoles la bienvenida una palmada en la espalda una sonrisa un croissant un poco de agua un té un poco de café para que todos puedan sentir que han llegado a un país amigo espíritu solidario y acogedor dice Bartolo como corresponde a una isla de pescadores una pequeña isla de no más de 10 kilómetros de longitud y menos de dos de ancho con 5.000 habitantes que hoy viven del turismo por eso entre yates restaurantes y playas repletas de bañistas al sol la Ampedusa no quiere olvidar y en su cementerio católico hay un lugar para todos un sitio donde descansan los restos anónimos de quienes un día soñaron una vida mejor esta semana ha arrancado en Andalucía la reserva de los viajes del Inserso unos 175.000 pensionistas andaluces disfrutarán este año de un programa de turismo social que en nuestro país cuenta con más de 30 años de vida ajenos a los debates que mantienen los principales líderes del planeta en la ONU en Alepo cientos de sirios corren desesperados en busca de alimento y ayuda humanitaria la distribución de comida agua y atención sanitaria era uno de los principales puntos de la tregua pactada por Estados Unidos y Rusia que ya ha terminado más de un millón de personas padecen Alzheimer en nuestro país y coincidiendo con el día mundial de esta enfermedad la asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Huelva y provincia han programado diversos actos para este fin de semana de los que la asociación cumple 20 años En la semana del día mundial contra el Alzheimer una enfermedad degenerativa que hoy por hoy no tiene cura el hospital Reina Sofía de Córdoba tiene esperanzas de poder conseguir un fármaco que mejoraría el estado del paciente los estudios ya están avanzados y en 8 o 10 años podrían encontrarse ya en las farmacias Pablo Páez el joven marbellí enfermo de leucemia y que esta semana ha abandonado el hospital Carlos Salla de Málaga ha iniciado una campaña en las redes sociales para lograr que en el país se alcancen un millón de donaciones de médula ósea y con ello evitar la muerte de cientos de personas Empoder Alive ha reunido esta semana en Málaga a activistas medioambientales feministas ONGs empresarios y administraciones públicas donde han contado sus experiencias sobre la tecnología al servicio de la sociedad y las personas este año el encuentro ha estado dedicado a la mujer Ya han terminado los Juegos Paralímpicos y han vuelto a dejar constancia del alto nivel deportivo que tienen nuestros atletas se han traído 31 medallas a nuestro país 11 menos que los Juegos de Londres en esta edición han participado 17 deportistas andaluces Luz, sonido y color como no podía ser de otra forma marcaron el inicio de los Juegos Paralímpicos de Río una ceremonia que duró cerca de cuatro horas y que inauguraba las primeras Paralimpiadas de la historia de Sudamérica celebradas entre el 7 y el 18 de septiembre No faltó el fuego ni en el cielo ni en el suelo ni la magia de las acrobacias imposible Pero sobre todo no faltó desde el primer momento el espíritu de superación ese mismo que se esconde tras la historia de Ami Pardi que brilló con luz propia durante la ceremonia Con tan solo 19 años los médicos le diagnosticaron un 2% de posibilidades de vida Una meningitis bacteriana derivó en la amputación de sus dos piernas pero nada la ha privado desde entonces de soñar y de hacer realidad esos sueños sueños con los que partían los 4.350 atletas que han participado en estos Juegos Paralímpicos donde se han celebrado 528 pruebas con medalla en un total de 24 modalidades deportivas dos de ellas piragüismo y triatlón se han estrenado en esta edición Del total de participantes 127 han sido españoles incluyendo los atletas de apoyo El objetivo era superar el registro obtenido en los anteriores Juegos pero finalmente la delegación española ha conseguido 31 medallas 11 menos que las obtenidas en Londres hace 4 años La primera en llegar fue la del alicantino King López oro en lanzamiento de peso 16 metros y 44 centímetros la mejor marca de su carrera y la medalla número 200 de los deportistas paralímpicos españoles a lo largo de la historia Mucho orgullo y poder dedicar una medalla a tu país y ser la primera pues muchísimo mal Pero sin duda el deporte protagonista en el medallero español ha sido la natación donde el equipo nacional ha conseguido 17 medallas 6 de ellas de oro y con un nombre propio Teresa Perales ganadora de 4 metales Andalucía Andalucía ha tenido una importante representación en Río con 17 atletas participantes 5 platas 3 bronces y 10 diplomas es el balance del trabajo realizado en tierras brasileñas El ciclista de la localidad cordobesa de la Rambla Alfonso Cabello se colgó dos de las medallas de bronce conquistadas por los andaluces con palabras de recuerdo a su tierra celebró la primera de ellas Esta medalla todas las personas de mi país tienen un cachito porque estoy recibiendo un montón de apoyo de mi pueblo de mi pueblo adoptivo de mi ciudad de Córdoba y de España entera así que cada persona se puede sentir partícipe de esta medalla Protagonista en Río ha sido también el sevillano Álvaro Varela que conquistó la medalla de plata en tenis de mesa Este ha sido su quinto metal en una cita paralímpica hace 16 años consiguió el oro en Sidney esta vez no pudo ser Así son las finales una vez escandalado y esta vez pues bueno infelizmente no ha podido ser el sueño era el oro 16 años después revalidar ese oro olímpico que consiguió en Sidney 2000 pero bueno vamos a seguir trabajando para que en Tokio vamos a estar en la final una vez más Y como él tantos otros que regresan a casa con la satisfacción de haber ganado una medalla o simplemente con el orgullo de haber participado en un evento de esta magnitud Entre ellos Javi Reja que comenzó a practicar piragüismo adaptado tras sufrir un accidente de moto Abel Vázquez que en estos meses que quedan atrás ha compaginado sus entrenamientos como deportista de élite con sus estudios de oposiciones Osara Fernández que con apenas un 16% de visión ha cumplido su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos y ha vuelto con un diploma bajo el brazo Hace unos meses mucho antes de que supieran si conseguirían una plaza en Río estos tres deportistas confesaban ante las cámaras de solidarios que más allá de los resultados el simple hecho de poder participar en esta competición ya era un premio No les falta razón Aprender a superar sus barreras y exigirse a sí mismos cada día un poco más ya les convierte en auténticos ganadores Llegamos al final de nuestro programa pero no abandonamos el deporte porque hoy queremos despedirnos con el anuncio que ha realizado sobre los Juegos Paralímpicos una cadena británica su intención acercarnos a la vida y al esfuerzo de auténticos superhombres y supermujeres para los que solo existen los límites que cada uno quiera ponerse Volvemos en 7 días que pasen muy buena semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!